Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que genial, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo bienvenido a tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Hoy, un domingo más, seguimos con la serie de vídeos reales de sesiones reales con perros aprendiendo. Hoy estamos con Ángela y Lorca, que Lorca es un perrito de unos dos años de raza American Stafford. En la sesión de hoy vamos a trabajar la llamada, el enseñarle al perro a acudir cuando se le llame. De esta temática también tengo otro vídeo que te lo aconsejo, te lo dejo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Bueno, inicialmente para trabajar la llamada con Lorca vamos a hacerlo con correa larga, que como siempre os aconsejo, es muy importante en los inicios. Pues Lorca tendrá dos oportunidades, es decir, le llamaremos dos veces y si no viene a la segunda, recogeremos correa para traerlo hacia nosotros para que finalmente venga y le diremos muy bien y le premiaremos. Si antes, con las dos oportunidades, Lorca viene, no hay necesidad, por supuesto, de recoger correa. Si viene, le diremos muy bien e igualmente le premiaremos. También es ideal enseñar al perro a sentarse una vez que acude a la llamada. Esto es muy útil para, por ejemplo, quitar el collar, poner la correa... Y cuando hemos practicado en muchas ocasiones y el perro empieza a venir a la primera cada vez más, pues bueno, será momento de complicarlo un poquito más. Que el siguiente paso será dejarlo suelto, pero te aconsejo que sigas poniéndole la correa, es decir, la correa va a estar por el suelo, por si necesitas ayudarle porque no venga. Y es que es normal, al principio el perro se puede equivocar, está aprendiendo. Pues ahora sí, os dejo con la práctica. Vale, pues vamos a comenzar. Lo primero, quiero que le dejes a él un poquito de libertad con la intención de que si él quiere olisquear a algo, ir a algún lugar que pueda ir, ¿vale? Y una vez que está pues entretenido con cualquier cosita, el objetivo es que le llames, ¿vale? Veo que ha ido practicando cositas. Vamos a ir repasando Ángela desde los inicios que decíamos que para enseñaros un perro a acudir a la llamada, pues eso, primero que se le caiga y vamos a llamarlo máximo dos veces. Si a la segunda no viene, tenemos la correa para ayudarle a venir, pero el último metro tiene que venir el solito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora si quiere volver a llamar. Lorca, ven. Lorca, ven. Si no viene, recogemos correa. Ven, 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 ven. Ven. Recoge, recoge. Y cuando llegue, muy bien premio. Si no tuviéramos correa, muy probablemente, pues Lorca no viene. Y al final, lo que es la práctica de la llamada, pues no es eficaz, no obtenemos el objetivo. El objetivo es que venga, sea como sea, finalmente. Para que poco a poco se acostumbre siempre a venir. Por ejemplo, ahora. Lorca, ven. ¿Otra vez? Lorca, ven. Que no viene y recoge. Ven, ven. 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 No. Lorca, ven. 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 Vale. Por ejemplo, esta llamada Ángela no se premio, porque realmente te la has traído tú solita y él no está contigo. Estás pendiente a lo que se halla el fondo, que parece que hay niños jugando. No está con bici y los niños con bici. Pues, entonces, volvemos a empezar desde un principio. Libre. Porque solo se gana su premio cuando finalmente, pues viene con motivación y está atento a nosotros. Vale. Pues, cuando quiera de nuevo, que está ahí dispersito y distraído. Lorca, ven. ¿Lo ven? Lorca, ven. Ven, ven y recogemos. Ven. A ver ahora. Muy bien. Vale. Bien. Ha venido a la segunda, ha recogido solo un peli. Libre. Y no ha hecho falta mucho más. Magnífico. Pues, seguimos repitiendo. Al final esto es muchas repeticiones. Lorca, ven. ¿Otra vez? Lorca, ven. Lorca. Si no viene, recoge. Recoges un poquito. No hace falta más porque ya va. Muy bien. Perfecto y premio. Bueno, bien. Se ve que estáis practicando desde luego, ¿eh? En casa. Sí, sí. Lo estoy usando más en casa. Pero que se nota aquí, hombre, que se acuerda del proceder. Magnífico, magnífico. Vale. Como ahora no estoy dejando más horas en el patio también, pues aprovecho y me voy para adentro y lo llevo desde dentro del patio. Pues, también magnífico, efectivamente. Lorca, ven. Ven. Escógeme un poquito, a ver si viene con ese poquito. Ven. Ven. Ven, ven, ven. Nos pasa un poquito más. Lorca, ven. 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 Vale, bien campeón. Muy bien. Vale. Vamos a seguir un poquito así. Y luego quizás lo compliquemos un poquito más. Ahora mismo con todo lo que hay aquí nos sobra. Lorca, ven. 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 Muy bien. Te cambiamos los chuches. Esta de pollo. ¿Está rica? Bien campeón. Vale. Intenta incluso buscar sombrita, ¿vale? Porque si no Lorca se nos va la motivación abajo con esto de la calor. No nos interesa. Venga, a ver, ¿por dónde le parece el sitio? ¿Le puedo llamar? Lorca, ven. ¿Otra vez? Lorca, ven. Estoy cogiendo. Ven. Muy bien. Vale. Cuando Lorca empieza a venir, que ya lo estás practicando tú con él y se nota aquí ahora mismo, te aconsejo que seas ven y que se sienta. Que se vaya acordando de que este ejercicio significa acudir a la llamada, sentarme y entonces es cuando viene el premio. Lorca, ven. Lorca, ven. Muy bien. Muy bien. Mira, se lo sabía ya. Mira, esto lo sabe la cosa que mi madre me adelanta. No me da tiempo. Mi vida, que tú ya lo sabes. Es tu madre que tiene malas costumbres. Bueno, es una cosa que hemos trabajado en el pasado y que se acuerda a veces. Pero vamos a intentar que sea un constante. Es decir, que si a él no le sale automático, tú Ángela se lo dices. Efectivamente. A ver, ya vale. Lorca, ven. Lorca, ven. Irle cogiendo un poquito. Ven. Después de correa. Ven. Ven, 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 ven. Ven. Sienta. Perfecto, Lorca. Vámonos a la sombrita con Lorca. Ya no estábamos antes, Ángela, que si no... Lorca, que se te ha ido. Está ansia. No caes. Vamos a la sombrita, Lorca. Aquí en Sevilla todavía hace calor. Vamos a la sombrita. Muy bien. Pues aléjate, Ángela, de él. Aléjate. Intenta que sea por la sombrita. Lorca, libre. ¿Libre? Ahí sí se distrae. Vale. A ver, ya vale. Lorca, ven. Lorca, ven. Recogiendo correa. Ven. 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 Pues si ves que cuesta recogiendo correa, recuerda lo de motivar. Bien, campeón. El asesor. Solito ya. Es automático el sentarse. Efectivamente, eso es lo que ocurre. Una vez que practican mucho diciéndole que se siente, él lo va a hacer ya de automático. Lo que te decía. Cuando estás recogiendo correa y veas que él sigue con la motivación bajita y no viene, tú más vocecita. Más en plan, Lorca. Lorca, ven, 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 ven. Le animan más. ¿Vale? Tenía que tirar a la segunda ya. Recordemos teoría. Era, él se distrae, yo te llamo una, no vienes. Es como una oportunidad previa. Te llamo una segunda, no vienes, recojo correa. Ya tienes la duda de si era después de la segunda o en la tercera. Realmente es como en la tercera, después de la segunda. ¿Vale? Venga, llevamos. Lorca, ven. Lorca, ven. Ven, 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 ven. Mira, ha venido sin recoger. Y además se sentará. ¿Quién está? Bien, Lorca. Bien, bien, bien. ¿Ves? Aquí es conmigo. Sienta. Muy bien. Muy bien, campeón. Muy bien. Vale. Vamos a seguir intentando conseguir que no tengas que recoger correa, que venga él solito. Mucho la primera o la segunda, que ese es el objetivo de este ejercicio. A ver, por ejemplo, ahora llámalo ya. Lorca, ven. Lorca, ven. 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 Ven, ven, ven. Ven aquí. Lorca, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. 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 Sienta. Muy bien. Muy bien, Lorca. Uno gordógoz. Qué rico. Vamos. Le está saliendo muy bien la llamada, eh. Libre. Pero la primera nunca viene. No es que nunca nunca. Bueno, pero oye, sin recoger correa es mucho, eh. Eso cuesta la mayoría de los perros. No he hecho los dependientes. No, bueno, lo que es suelito. Nos hemos saltado de sofás, sí. Es lo único que nos hemos saltado de sofás. Pero los deberes están hechos. La llamada veo que sí, que habéis practicado. Eso es genial. Bien, no, se puede decirle no. Vale. Dos veces. Magnífico. No sé cómo vienen las familias. Familia, familia. Y dicen no. Y luego le tiran la pelota. Lorca, ven. Lorca, ven. Ven. Si ves que cuesta. Ven. Ven, 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 ven. Ven. Ven aquí. Lorca, ven. 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 Y lo de trotar hacia atrás, ¿te acuerdas el truquito? Si ves que cuesta. Ven. Que no vaya contigo. Ven. Vale. Sientas. No se acordaba mamá de esto, ¿no? Muy bien. No se acordaba que no. Pues vamos a recordarlo. Esa teoría era, si cuando a la tercera estamos recogiendo correa y resulta que con nuestra voz no es suficiente ni con recoger la correa porque aún nos está costando que venga, podemos trotar un poquito hacia atrás. ¿Vale? Para llamarle aún más la atención. Lorca, ven. Lorca, ven. Lorca, ven. Lorca, ven. Lorca, que desapareces completamente. Ven. 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 Recoge un poquito de correa. Ay, mira, ya va ahí. Vale, vale. Ven. 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 Trota un poquito, trota un poquito. Ven, va recogiendo y trota. Lorca. Ven. 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 Eso, 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 eso. Vale. Sienta. Bien, premio. Uy, bien. Efectivamente. Escondido no te ve. Pero cuando te pueda ver que tú trotes hacia atrás te ayuda para que su motivación aumente, ¿vale? Consejito. Consejito. Ya que, bueno, que Lorca quiera que no tiene un cierto nivel. No le enseñes el premio para que venga. Sí, deja de golpear la mano. Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. De hecho lo he pensado, digo, mierda. Ahora tengo la... Eso lo he hecho mal. Lorca, ven. Lorca, ven. 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 Ven, ven, ven. 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 Ven, 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 ven. 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 Sienta. 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 No te sientas. Uy. Eso. Es buena. Está aburrido ya, ¿no? Al final, Ángela, tienes que tener muy claro que la llamada siempre es algo de juego. Es algo que... Que... Lorca, vente. Vente, ven. Es fiestita. Porque si la llamada siempre te enfada y le dices, Lorca, que venga, Lorca probablemente no va a venir. Porque Lorca va a decir, si me vas a regañar, no voy. Vale. Entonces siempre es con alegría, diversión. Es un ejercicio que tiene que ser muy divertido. Lorca, ven. Lorca, ven. Y recoge, sirve, que te cuesta un poquillón. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Recoge, recome un poquito más. Ven. Ven, ven, ven. Ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Vale, vale, vale. Como Lorca ya, oye, no es un perro novato, es decir, cuando ya un perro va avanzando en la llamada, el siguiente paso es practicar con la correa en el suelo. Sí, sí, sí. Tenéis que agarrarla para que él se vea libre y ya el último paso es suelto. Vale. Entonces, déjala correr en el suelo, si la necesitas, porque la segunda no viene, la coges y atraes a Lorca hacia ti, pero si no, la correa está en el suelo. ¿Vale? Sin agarrarla. Sin agarrarla al suelo. Lo suelto y es que está. Sí, sí. Suéltalo. Vale, a ver. Llámale. Lorca, ven. Ven, 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 ven. Ay, ¿qué se siente? Sienta. Muy bien. Perfecto. Además, es que la ha hecho a la primera, eh. Ay, estoy cómoda. Además, es que le ha hecho a la primera. ¿Cómo? Libre. Otra. Ay, qué gracioso. Venga, libre. Que salga igual de bien. Libre. Ya está. Por cuando tira le llamas. Lorca. Ven. Lorca. Ven. Ven, ven. Ven, ven. Lorca. ¿Ves que no? Correita. Ahora algo la tenemos. Pisas correita, efectivamente. Ven. Y te ayudas un poquito, que en cuanto vengas, te la sueltas. De nuevo. Ven. 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 Ay. ¿Se siente? Muy bien. Muy bien, hombre. Efectivamente, eso es. Muy bien. Este es el paso ya ese tan crucial. Con el hecho de tener correa, a no tenerla. Pues este es el paso. Es el paso importante. Y te va a subir Lorca. Lorca, ven. Ven. Lorca. Ven. Lorca, ven. Ven. Que ves que estás ahí un rato. Recoge un poquito. Ayúdate con correita un poquito. Ven. Que para eso está. Ven. Para esos primeros días. Ven. 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 Ven aquí. Ven. Ven. Ven, 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 ven. Mira que se siente. Sienta. ¡Y bueno, Lorca! Jajaja. ¡Bien! La sesión se hizo en un lugar fácil, que es donde aconsejo cuando un perro está aprendiendo, cuando está empezando, pero Lorca ya sabe hacerlo y ha mejorado bastante. ahora tiene que practicar en un lugar mucho más complicado, pero poco a poco. Si necesitas ayuda personalizada, recuerda que puedo ayudarte en Sevilla y también a modo online vivas donde vivas. Espero que te haya gustado el vídeo, que le des a me gusta, que comentes y te suscribas para que no te pierdas ningún contenido nuevo y puedas seguir aprendiendo mucho más. Aquí te espero en mi canal de tratamiento canino muy prontito. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!